Sonia Ortiz sabe muy bien de lo que habla. Híjole, esto es maestría. Y siente profundamente que el amor se demuestra en la cocina. El sabor de mi tierra en un taco. Por eso, nos lleva de recorrida por su Monterrey natal para conocer su variada oferta gastronómica. Me regresaste como 20 años en mi vida. Tradición y fusión en constante movimiento. Salud por Monterrey. Los favoritos de Sonia Ortiz en Monterrey. En el Gourmet, tu canal de cocina.